Los Cremas llevan 10 torneos consecutivos ubicándose entre los 8 primeros de la clasificación, de la apertura 2017 al clausura 2022, más racha que se registró en otras dos ocasiones, del certamen 68-69 al 77-78 y del clausura 2012 a la apertura 2016, por lo que busca nueva marca del club. Fernando Ortiz será el segundo técnico interino que se quede en el timón para el siguiente campeonato, Ignacio Díaz fungió como jugador entrenador en 7 juegos del cierre del 43-44 y dirigió 8 del posterior 44-45. En el clausura 2022, el conjunto de Coapa empató a 0 goles los 3 clásicos contra el Guadalajara, Cruz Azul y Pumas. Frente a ellos, solo tiene una victoria en los últimos 7 juegos. Suma dos torneos seguidos sin que un jugador anote un doblete en un mismo partido. El más reciente fue Roger Martínez contra Pachuca en los cuartos de final del clausura 2021. Guillermo Ochoa es el segundo portero con más penales consecutivos sin atajar en la historia de la liga con 28. Con tres apariciones en la apertura 2022, estará rebasando a Duilio Davino, convertirse en el quinto jugador con más juegos oficiales en la institución. Con 18, superará a Adrián Chávez con más presencias en la portería de las Águilas.